Música Música Si me matas la manita, si me abrazas el pollito, te tumbo la cintura, vení para acá Un pasito para adelante y un pasito para un lado, mi cuerpo se viene allá para acá Me necesito para aquí, me necesito para allá, mueve lo que nadie te va a gustar Me necesito para aquí, me necesito para allá, mueve lo que nadie te va a gustar Me necesito para acá, me necesito para acá, me necesito para allá, mueve lo que nadie te va a gustar Música 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 Cortísimo el aplauso, eso, eso, nos da un poquito de miedo verlos tan lejos, pero no importa porque los vemos bailar desde acá ¿Qué pasó padre? ¿Cuál será? Órale, ahorita preguntamos ahí con el director Vamos a continuar bailando y explotando de verdad, yo creo que ese momentito ya fue para que tomen un poquito de aire Para que respiren un poquito, porque el calor está bien fuerte, bueno, al menos aquí arriba está bien fuerte el calor Vamos a continuar bailando y disfrutando más música, más temas de lo que tenemos preparado para todos ustedes, para que bailen y disfruten Adelante maestro A ver señor, con todo respeto, con todo respeto se la voy a cantar, sí señor o no Sí señor, vale, pero no se siente, no tiene caso que se la cante y se siente Si la pido, yo creo que la va a bailar profesor, ¿es correcto? Vale, se llama, vale el biberón, dice ¡Oh given a razón, os pare Chupale Vamos, chupale Vamos luego De安全 Vamos Y mira, que muchacho tan pegó, si le pegó la preniña Le quitó su biberón, si, pobrecita de la niña Su pareja de él y dijo que no se hace ingrato Le dijo que no sea tan pegón, si, si, si Para que no sobrepese el biberón, dale el biberón, dale el biberón A que no lloren del de Meron, que naña lloran, que te lloro que sal deten el de Meron Dale Marion, vale vale vale, dale Meron, que naña lloran, que no lloro que sal deten el de Meron Música 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 Música